Pizados fresquitos, voy a ir poniendo por ahí, voy a ir poniendo que estamos en directo, vamos a ver, hoy tengo una voz un poco rara, hace tiempo que no retransmito un partido, bueno, la semana pasada, no sé, tengo un lío, hoy estoy plenamente de domingo, con lo cual vamos a decir a quien quiera pasarse que aquí hay, que hoy se juega partido, grupo 1, vamos a poner una roba aquí. Vale, mandamos el link, unos 50 usuarios ahí conectados, tenemos un jornalero, tenemos 160, vamos a enviar un segundo al equipo porque creo que aquí no llevábamos médico, sí, sí, vamos, uy, llevamos apotecario, qué bien, llevamos dos tiradas, 160, vamos a coger un mago, a ver si eso nos permite tirar pa'lante y poder sobre todo hacer alguna recuperación interesante, eliminar alguna opción de que nos marquen para marcar nosotros. Y es que este partido que jugamos contra Chao es un partido muy especial, es un partido para mí importante, es un partido para mí, uy, y me escucha a mí mismo, es un partido importante porque jugamos contra el Fospro, cosa que no, cosa que nunca se da, cosa que no suele pasar, yo creo que es la primera vez que juego contra el Fospro en pie de Minotauro, así que bueno, el tener enfrente a un rival de estas características, vale, va a elegir el primero, va a empezar en defensa, muy bien elegido, yo hubiera hecho lo mismo, va a ser curioso porque siempre éramos nosotros los que estábamos al otro lado, entonces bueno, partido especial, partido contra Chao, vamos a decirle, vamos a desearle, uy, esto no es el juego, bueno, buena suerte, ah, ya le he dicho buena suerte ya por ello, ya es la costumbre, y bueno, vamos a ver qué tiene, vamos a ver qué lleva al margen de esto, al margen, me dijo, no, el otro día quedamos, y no pudo ser, y bueno, hemos vuelto a quedar, voy a jugar con todas las skills, mirad, 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 The Ultimate Warrior, que tiene aquí, vaya bicho, vaya bicho, nos lo cargamos solo a post, no tenemos todavía tackle en el equipo, es que va a haber que tener cuidadito con él, luego tenemos otro receptor con defensa, hay dos jugadores con agilidad 5, uno está el receptor, que tiene menos uno de movimiento, pobrecillo, y otro el lanzador, un lanzador de agilidad 5, wow, eso es una maravilla, eso es una maravilla que me gusta mucho, vale, luego tiene a Riscón Maltren, tiene aquí a dos loners, que le han tocado, a tres loners, así que bueno, si le podemos ayudar en que los loners se queden rápido fuera del campo, pues le intentaremos ayudar, eso sí, vamos a tener que ver, no tiene patada todavía, dependiendo donde salga su patada, vamos a tener que tener cuidado, la parte positiva, tenemos un jugador, nuestro runner no tiene esquiva, él no tiene tackle, con lo cual eso nos va a dar, bueno, pues algo de apoyo, menos mal, vamos a mover aquí, y golpe incluso, vale, y no, aquí ojo, es que nos puede interesar, nos puede interesar muchas cosas, se ha dejado ahí atrás, asombre, asombre clave, aquí nosotros tendremos que intentar cubrir a nuestro killer, vale, para que no le pase nada, y vamos a ponerlo, hubiera quedado el yeti, para apoyarle, un poquito, vamos a mantener ahí, alguien que pudiera liberar el balón, si será el caso, vale, vamos a ir bastante agresivos, vamos a ver donde cae la patada, y en función de la patada, empezaremos a pegar, a no pegar, o a hacer ese tipo de cosas, nos lanza, pelea, la pelea nos viene genial, ojito que es, bueno, es un lanzamiento que en principio nos beneficia a nosotros, no hay tanto, no hay tanto problema, igual no tenía que haber puesto aquí, igual todavía hacemos un blitz con él, vamos a ver, como, como queda, vale, y aquí, vamos a validar, y vamos a empezar, porque como vamos a pegar con el yeti, vamos a pegar con mucha gente, es posible que no se lo haga mal, así que vamos primero a cubrir la bola lo mejor que podamos, vamos, buen planaje, me va Ferrero, pues no decepcionando, haciendo la primera, el primer golpe, aquí que vamos con Mortífero, ahí está, un KO, madre mía, los Norses, madre mía, Mother of God, los Norses, que empiezan ya, pues avisando, avisando lo que quieran hacer, vamos a ver, vamos a ver, porque estos se cuelan, como quieren, en las defensas, así que vamos a volarnos aquí, tres taletes, animal salvaje, así que gruñido, bueno, no está mal, no está mal, la parte buena, no tiene todavía, este eréndil no tiene todavía el, lo diré, no tiene, no tiene esquiva todavía, por lo cual eso nos puede ir muy bien, y vamos a poner el Omner a pegar, por ejemplo, no debería haber mayor problema, pero bueno, no me importa que se quede aquí el, el, el uno del yeti solo, si se cae, pues se cae, no, no se cae, yo creo incluso, vamos a prescindir del Blitz, porque sí que tenemos aquí los dados, pero si fallamos, nos metemos en un lío que no, no nos interesa mucho, y realmente, que Avellana cubra esta zona, siendo fuerza 4, nos da, nos da, nos va bien, la verdad, hemos quitado a uno de en medio, y otro lo hemos dejado herido, con lo cual, buen turno, buen turno, es buen, por aquí le va a pegar a, le va a pegar a nuestro amigo, ¿cuántos elfos? madre mía, cuántas opciones, esto tiene un riesgo, tiene un riesgo que es, si no consigue tumbarme, luego le puede venir el Plagajal de Defensa, pero bueno, vale, cuela uno de los suyos, ahí, lógico y normal, tiene que empezar a, a entrar profundo en el campo, esto es, vamos, lo del libro, incluso moviendo, acompañando con el Blitzer, eso es, eso es, muy bien, muy bien, muy bien, el Blitz, sí, yo creo que es interesante, ese Spawn Blitz, vamos a ver qué sucede, a ver si hemos tenido suerte, que aquí es posible, incluso hubiera interesado el Rerroble, pero bueno, aquí va a caer otro, otro plagaje, vale, ahí, Saturno le pega al chocolate, vamos a ver si sobrevive el envite, chocolate, chocolate es un crack, vale, aquí nosotros lo que vamos a intentar, es, poner, nuestras propias armas, vale, vamos a, vamos a ver aquí, que incluso, vamos a ver aquí, vamos a avanzar cómodamente el balón, nos interesa jugar en esta zona de bandas, porque tenemos, se cubre así, y el Frenessi va a quedar libre, para luego hacer Blitz, donde quiera, para aquí el Ulf, vamos a meterlo aquí a la pomada, vamos a ponernos aquí, no va a ser un problema, porque nos va a esquivar como quiera, incluso va a hacer que alguien nos va a pegar, pero lo vamos a tener entretenido, y vamos a ver aquí, si podemos, darle a los dados, pues se van a caer los dos, vale, pues Frigopi está cao, Frigopi está cao, y bueno, el suyo está aturdido, que no es lo mismo, pero bueno, a ver si hay gente en el chat, hola gente, no me sale nadie, voy a verte mientras, aprovecho para ver, ah, es que está monglo, si está monglo, yo no dudaría, en que, en aquí hay que verte los dos, vamos a ver que tal va, está jugando ahí con ratidos, a un montón de gente metida, así que bueno, está jugando con los piratas, o piratas, buenísimo jugador, monglo, vale, aquí libramos, bien librado, el Yeti, bueno, al Yeti, lo primero, le vamos a poner una espita, una marca, una X de mal, de esto no se hace, pero bueno, que esté aquí en el suelo, nos da cosas, aquí nos va a pegar a dos, aquí nos va a pegar, si quiere, a uno, que no se da mal, vale, nos pega, y aquí, no se si a uno, se va a jugar al loner, si le va a dar un apoyo, que bueno, yo creo que no merece la pena, ojito aquí, ojito aquí, ojito aquí, aquí no se que pretende, ojito aquí, y plagar aquí, vale, lo malo que se va a quedar, bueno, no tiene por qué quedarse puesto, buen pou, buen pou, la parte buena con suerte, con el, si no muere, vale, golpe poderoso, muy buena para él, vamos a ver si lo retira o no, si tiene que retirarlo, tiene que retirarlo, porque aquí le cae, le cae problemas, si no, tiene que, quítalo, 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 porque aún, pues se puede armar leo, quítalo, reitero, quítalo, quítalo, porque hay una cosa muy fea, que se puede hacer, que es, vamos a jugar aquí, la caja aquí, para sacarle, vale, aún así, aún así no me gusta, no me gusta, más bueno, si le vas a pegar, vale, si, si haces eso, si, si haces eso, si haces eso, está muy bien, bueno, pues de momento, nos está ganando la banda, no la banda de FOSPLOS, sino la banda, de gente de aquí, y nos la está ganando, muy bien, estamos, estamos ahí peor que él, pero bueno, vamos allá, ¿no? vamos allá, vamos allá, vamos a empezar placando aquí, buena rotura de armadura, bien pegado, bien pegado, e incluso, se me está ocurriendo aquí, vale, ahí tenemos, cazado al receptor, he visto, lo he visto, está muy bien cazado, vale, vamos a, vamos a equipar el sillito, ven aquí, vamos a ver si esto sale, no las tengo todas conmigo, vamos a aprovechar, que está todo el mundo aturdido, situación arriesgada, ojo, no digo que sea fácil, pero, aquí nos ponemos, la voy a pegar de un dado, es cierto, pero solo le sacaría un POU, de la faena, mucho aturdido, hemos conseguido, un KO, un KO, y, bueno, bueno, ah, bueno, si ya es cierto, si levanta aquí, puede meter un dadito aquí, no, pero tiene, si no ha gastado ya el Blitz, vale, vamos a estar, cómodos, vale, voy a poner, también un avisito por aquí, por demás sitios, nos pegan, no, si, ahí está, bueno, este va a ser el partido de los aturdidos, ya veis, ojito aquí, aquí hay un par de cosas interesantes, que es que este, puede, Natagra puede levantarse y pegar, vale, nos pegan, vale, nos va a dar a dos dados, nos va a dar a dos dados con este aquí, vale, va a entrar ahí, dos dadetes, intentar el no POU, porque nos salvaría, no POU, vamos a ver si es el problema, y vamos a ver, si entra el trapo, no, no entra el trapo, bien no ha entrado, no le veo yo, a esta jugada, bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que aquí hay, ahora, muchas cosas, han pasado cosas, vamos a empezar con lo que en teoría es más seguro, si hay este golpe aquí, vale, pero vamos, es buenísimo, vale, no estamos consiguiendo machacar, pero, pero un salto, un POU, golpe un orquífero, hace las suyas, no, pues tenemos un pequeño problema, tenemos un pequeño problema, vamos a ver si, aquí sale el POU mágico, POU mágico, ahí con el freno así, está salvándolas, la verdad, y ahora nos pasa, no, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, al final, que su equipo está en el suelo, nos importa poco, entre comillas, buen POU, aquí, 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 Llega Llega Estos de aquí No llegarían Solo uno Vale Estamos con el dos Esto no llega Solo llegaría este Entonces Le vamos a poner aquí Oposición Levantamos A todo esto Esto es campus Así que Obviamente No vamos a O sea, no voy a estalear Esto va a ser Va a ser marca directa ¡Hombre, Hugo! ¿Qué tal? No, no llevo el fos Soy Grimao Soy Grimao Soy Grimao Vainilla Va a marcar Salvo aquí Cosa extraña Si sale por aquí Voy a intentar meter un dado Pero sería cosa extraña Es lo malo De los líneas elfos Moviéndose los seis Que al final Son los posicionales Los que te tienen que salvar La papeleta Así que es cierto Es algo que nos tire A Ferrero Vamos a pegar Lo que podamos El turno que viene Una cosa es campus Y otra Darle aquí Regalos Ahí va Y si Nata Puede repartir un viaje Pues lo va a repartir Eso también os digo Dentro de De haber De tener cierta consideración Vale Sale ahí Como todo Él ha gastado un reroll Yo ninguno Ah mira Tengo los fans de mi parte Que bien Siempre es bueno eso Vale Prepara el antiestaleo Lo normal Patala No merece la pena No merece la pena Va a sacar Tiene un único reroll Para mí no merece la pena Porque Bueno igual Él piensa que voy a instalear Si piensas que te van a instalear Así que tienes jugadores aquí Yo soy de la opinión De que esto No merece la pena No sé si va a intentar Claro Ahora además Si intenta aquí El 67-67 El 3 más 3 más 2 más Y pegar O sea le puede salir Pero No merece la pena En un partido normal Tampoco podrías dejar estos aquí Porque te los Vamos Te los revienta pisotones Tu rival siempre Pero bueno Vale Vamos a ver Seba está ahí Sale con 6s Y este Este sí que podría hacer algo más Pero ha caído en una zona muy mala Otro 6 Qué bien Pero mira Esos dos 6s los hubiera sacado Y hubiera podido pegar seguramente Activa el bleach primero Pero si eso Vamos a ver Uh aquí No dice nada Muy bien Yo no veo esta jugada Bueno mira Para hablar Se ha caído justo al final Vale Vamos a hacer dos placajes El primero de ellos Va a venir por aquí Vamos a Loner Vale Vale no conseguimos nada Y el segundo de aquí Va a ser con Nata Estoy siendo buena persona Porque el bleach bueno es ahí Pero bueno Ya me conocéis Vamos a ver No Tampoco no estamos inspirados Así que Touchdown De nuestro corredor Está ahí Sacando Para sacarse El nivel 2 Tiene un nockeado Nuestro Yeti Sigue nockeado Con lo cual Estoy diciendo que frego Pienso un pago Cosa que está todavía Absolutamente cierta Véalo ahí Tumbado a la Bartola Pero bueno Vale vamos Ahora A pasar nosotros Mieditis Cuando nos vengan a pegar Hombre Jotun ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Aquí Yo tengo claro Con esta estrategia Desde luego Creo que lo más fácil Ahora es que acabemos 1-1 La primera parte Salvo error Manifiesto por su parte No tiene mucha pinta De que seamos capaces De defender Ante semejante equipo Con suerte Nos llevamos a ir por delante Con mala suerte Al fondo de la línea Cae Aquí frijopie El pobre El entiendo Intentará forzar Turno 8 Tenemos nosotros 3 turnos Marcar es Difícil No es posible Pero sí Muy difícil Con lo cual Mirad Aquí está Bueno Creo que está Relativamente bien dividido Yo tendría mis dudas Hacia dónde lanzar Mis esfuerzos Porque sí que es cierto Que aquí hay Un golpe mortífero Pero aquí hay Dos frenesis Placar Está ahí Vamos a ver Cómo lo gestiona Desde luego Fue Este pasador Y este receptor Te pueden hacer Lo que quieran Añadido a Eceleon Que yo creo que es Lo más parecido A nuestro mortalez Que teníamos Mirad de qué cara De mala baba Así que bueno Dice por aquí Jotun A ver cómo defiende Su propio equipo Algo sabe Creo Que pregunten Por la Bibluali No La Bibluali Me fue Mucho mejor De lo De lo que esperaba La Bibluali No sé yo Ser representativa La Bibluali Quedé 4-1-1 Empatando El primer partido Y perdiendo El segundo Y luego Los cuatro seguidos Pero es que En la Bibluali Nos pasó Lo que se suele llamar El submarino Es decir Que empatamos Contra un equipo Muy fuerte Valenciano Y luego Empatamos o perdimos Ahora no tengo claro Yo creo que No, perdimos Perdimos el primer partido Como equipo Perdimos el segundo partido Como equipo también Contra un equipo catalán Buenísimo Eran buenísimos Y había un Pude ver una semi-guan La preciera Una semi-guan en mesa Con el FOSPRO Le hizo un compañero Del otro equipo Que los llevaba Y luego nos tocó Contra equipos Claro Bajamos un montón De mesas Y nos tocó Con gente Venía más a la fiesta Que tenía Stuntis Que tenía ese tipo De jugadores Entonces bueno Pues ahí sí Podemos hacer Hombre Jotun Pues sí Si te vienes Yo es un torneo Que salvo catástrofe No me voy a perder O sea no está en mis planes A ver ese plagaje Bueno No está en mis planes Perderme nunca En la Biduali Porque es un torneazo Y sí por supuesto Ahora sobre todo Que con Pii Que llevo más tiempo aquí Conozco un montón de gente Vamos Habrá que tomarse algo Habrá que entre partidas O enfrentarnos O ronda reto Lo que haga falta Pero sí Lo que me pasa Es que luego Me cuesta mogollón Renunciar a jugar Con el FOSPRO Porque ya tengo más equipos Afortunadamente Me he comprado más equipos Pero siempre que pienso En torneos Que me interesa Hacer un buen papel Siempre El FOSPRO El FOSPRO Sí que dije Que con esto Blood Bowl XX Bueno Justo los PRO Me parece que salen Dentro de los elfos De los que Mejor parados Mejor parados Pero sí que es cierto Que tenemos Tenemos mucho recurso Bueno Ahí Nos pega también Con el receptor Han aguantado Chapa los tres Con lo cual Muy bien Aquí tenemos dos Scoring Thread Chao hace sus deberes Scoring Thread número uno Y Scoring Thread número dos Porque llega con dos A por ellos Y este por supuesto Que llega Vale Va a hacer un pase Con riesgo mínimo Incluso puede intentar avanzar Aquí Y aquí es donde se plantea El verdadero peligro De los De los equipos Del FOSPRO ¿Verdad? Porque este Da igual lo que le eches Que Que va a avanzar Lo malo No llega Con eso Ha avanzado cuatro O sea Se puede permitir Hacer un pasito lateral Está muy bien Lo que pasa es que nosotros Lo que sí vamos a hacer Es vamos a aplacar Vamos a intentar derribar A este A este compañero Vamos aquí Vamos aquí Vamos a venir aquí Vamos aquí Aquí Está claro que Que la La agresión Va a venir Ahí Me he equivocado Me he equivocado Vamos a ver Cómo lo solucionamos Esta Esta confusión Me he equivocado Pero bien Vale Este no va a llegar Al final Nosotros tenemos que cubrir aquí Y vamos a ver Si conseguimos derribar Buen derribo Buen derribo Así con el golpe Bueno Da igual a donde vaya Porque no Ya lo vamos a seguir Ahí está Júpiter bien Jugador inconsciente Y aquí Lo que podemos hacer Vamos a optar Por una defensa Un poco Por Júpiter Efectivamente Vamos a hacer una cosa Un poquito Rara Vale Vamos a cubrir aquí Vamos A meternos Aquí Yo creo A ver si me dan Con los jugadores Con lo que quiero hacer Si no se mata Bien Bien lo matado Vamos a venir aquí Vale Vamos a ver Hasta ahí La cosa es En un turno El ahora mismo Muy difícil marcar Porque a pesar de que Pierden uno de movimiento No puede entrarnos tan fácil Le ponemos aquí Al mastodonte de fuerza Cuatro Que le va a ser más difícil Entonces Tiene dos opciones O cambia O intenta percutir Y lo que le hemos puesto Es dificultad En la percusión Aquí O sea que Jotando hacia la de 2022 Efectivamente Vamos a ver Buenísimo que hay aquí Estos dos caos Vamos a ver Si le vuelven o no Tiene un raro Y el médico Vale Puede reformular Lo que pasa es que Nosotros tenemos Tanto a Vainilla Y Oreo También va muy bien Por aquí Porque tenemos Para surfear Oreo puede surfear A cualquiera Que se le acerque Si pone aquí Yo creo Pierde jugadores Es una estrategia buena Oh El uno De one De one De one Pues vale Se va a ir a la derecha Uh Doble uno La marca triste Campanita Campanita Porque Verdaderamente Es una pena Que haya pasado eso A nosotros Nos viene bien Pero que nos venga bien No significa Que deje de ser una pena Vale Vamos a hacer cosas Y es que aquí El cuerpo me pide ser El ser más malvado del mundo Y surfear a este Que sabéis que es Perfectamente posible Pero bueno Vamos a hacer primero Otras cosas Primero vamos a golpear aquí Vale Vamos a ver Todavía hay brecha Vamos a ver aquí Que pasa Como os estáis fijando Supongo Estoy intentando pegar A los loners Tómalos Estoy intentando No hacer mucho daño Dentro de Que me diréis Joder Pero tú ¿Por qué? Lesión Aún ha sido con un pow Ese podía haber sido este Con clavícula rota Además Así que Uf Menos mal Ese hay que dejarlo Hay que dejarlo vivir Y aquí Lo que vamos a hacer es Mi otro pow Uf Os admito que sufro Un poquito Os admito Que sufro Y más que un poquito También sufro Vale Vamos a centrar la posición Para ver si Cazamos a alguien Por aquí Jotun decía Sur 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 Pedía ser pisado Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Pedía ser pisado Terriblemente Pero bueno Tengo gran respeto Por este tipo Del FOSPRO Sé lo que es Que te maten A uno de estos Con lo cual Si nos aguanta vivo Mejor que mejor Igual Chao está pensando Que soy un Un hijo De mi madre Este tío Que me está aquí Que me está intentando Lesionar a todos Bueno No tanto Chao No te creas No tanto Aquí Yo Siendo yo Que ya me conocéis Mi estrategia Sería Venir aquí A hacer la esquiva Primero a treses Y luego a doses Y venirme hasta una zona Como por aquí Y me intente pegar Nos va a pegar con el lanzador Vale Parece que va a intentar Escapar al receptor Puede funcionarle Lo que pasa Que creo que no hay zona Que no llegue Vainilla Aquí No O sea De un dado Te vas a comer seguro Y de dos Igual no Aquí Es que Fresa llega Llega lo mismo Que llega Casi que llega Que llega Earendil Y Earendil Lo malo que tiene todavía Es que no tiene No tiene Placar Me está mandando Hugo algo Que me da miedo Abrir Vamos a ver Está Mooglum ¡Hombre! Aquí hay el fosso Que te devuelvan el dinero ¿Verdad Mooglum? Justo He estado viendo Que estabas jugando Con los Pierrads Tío No sé que tal te ha ido Aquí este pobre También está vendidísimo Está Ferrero bien puesto O sea Esto Difícilmente va a acabar Con su Tatsang Ojo Que vuelva a ser cualquier cosa Evidentemente Pero Lo malo que hay Los dos Blitzers Están fuera Ha tenido muy mala suerte Ese W1 Y además KO Es terrible 6 sale un 1 Ya se acabó 6 sale un 6 No se acaba tanto Aquí yo creo que Tiene que intentar Levantar a este Porque Hagamos una Picia impresionante Y no le podemos Placar a dos dados Pero vamos Si este cae derribado Que es lo normal Vamos a ver este Todavía nos sorprende Viene este aquí Nos puede generar un problema Si Si Lo va a intentar Lo va a intentar Bien intentado Muy bien Muy bien Muy bien Lo que pasa Que si que es cierto Que aquí Aunque venga Aquí hay como dos Y voy a hablar en alto Y aquí por ejemplo Un club que sabe más que yo Igual me mata Creo que voy a hacer Aquí hay tres opciones Bloquear a los dos Y derribar a uno de ellos Para que Estén en el suelo Y ver que pasa La otra opción Que se me ocurre Es Derribar al lanzador Porque por mucho Que se acerca hasta aquí Tiene que hacer un pase Si que este Puede ser a treses Puede ser Yo creo que sería a treses Tiene que hacer un pase Que se lo podemos interceptar A este lo cubrimos bien Adelante y atrás Y a este es que no va a ir O sea aunque se coloque por aquí El pase va a ser muy difícil Yo creo Vamos a hacer eso Primero Placaje de golpe mortífero Que son los que mola Vale porque otra es Con este no Pero vamos a derribarles A todos A todos los que podemos Los vamos a tirar Vamos a ver primero Las cosas de hacer Ustedes aquí Vamos a dificultar Hay que ver si llegamos Que igual a este No le llegamos a hacer tanto Bueno por ello O sea si nos sale El uno de la muerte El uno de la muerte Si sale otro uno La hemos liado Tremendamente La hemos liado Tremendamente De más aturdido Pues tenemos un problema Porque ahora mismo Nos va a marcar Y no tiene ninguna dificultad La jugada Venimos aquí Ponemos balón Y Con agilidad 5 Desde aquí Hacemos un lanzamiento Quizás Quizás mi falla Ha sido Que primero había que derribar A este Lo que pasa Que veía Veía más claro El tema Bueno Pues ahora hemos liado No te aportaba mucho Ese AP Gracias Con nervios de acero Y AG5 Sí También es verdad También es verdad Que con AG5 Que esa es la que no he visto Que se podía lanzar O sea Puedo hacer el lanzamiento directamente A 50 Que no está mal O incluso Pueden ir aquí Venir Y con AG5 Y el pase Hacer el mismo pase Esto sea A 13 O algo así La parte buena Que no tiene ¿Cuánto? ¿Cuánto está por ello? Ah, vale Un 1 aquí no salva Pues no Otro no salva Pues no Y aquí ya Nos salvará un 6 Y si no Pues oye Tiene que darle de rebob Primero al Sí Tiene que darle de rebob Primero Y ya está Dice a Munglu Que le ha pasado Millones de veces Si te ha pasado a ti Tío Yo me siento mucho más tranquilo Mira A 2 Mirad Mirad Que preciosidad es esto 2 es 2 es Esto es Pura gloria Elfica El 1 El W1 Un 6 Este ya está Buen Tatsound Me encantan los elfos Me encantan los elfitos Que asco dan Me encantan 1-1 Recordaos De todas formas Esto es campus Aquí no venimos a Me ha recuperado 2 Bien recuperados El yeti vuelve Ojito con el yeti Ojito con el yeti Incluso el yeti Vamos a poner ahí A dar por saquete Y vamos a ver Incluso si nos marca el 2-0 Y si tenemos oportunidad De De esto De De marcar nosotros Tenemos al mago También por ahí Dice Oh, ahora lo sufres Eh No, no O sea Ya habéis visto Que según Ha salido el W1 Tenía poca duda De que esto iba a pasar Vaya patata Me voy a marcar O sea Os diré que he estado Más veces En este lado En este lado De aquí Haciendo una cosa peor Con muchos seises Con muchas cosas También Un glúte de razón No lo estás bebiendo agua Bueno De todas formas No 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 Tenemos configurado esto Para mayores de edad Con lo cual podría haber otras cosas Eso es cierto Eso es cierto Pero bueno Hay que estar hidratados Claro No tomo café Ese es el tema Hemos avasallado Unas ratas Poco experimentadas Bueno A veces Pobre A veces da pena No sé si era partido Uno Supongo que era de De CCL A veces te encuentras Con algunos rivales Y que bueno Ya sabéis que yo Tengo el rival que tengo O sea No Tampoco ninguna locura Pero hay gente Que acaba de empezar Y sí que es cierto Con la gente que acaba de empezar Y gente que lleva más de 200 partidos Sea quien sea O sea Sea yo Sea cualquiera La diferencia es demasiado grande Y muchas veces Te llega Incluso Empiezas a sentirte Bastante mal Por lo que está sucediendo En el campo Porque Lo que tú quieras Pero de repente Le dejas Pues 8 fuera O le metes un 5-0 O en turno 3 Te han abandonado Porque aquello No había por dónde cogerlo Pero bueno Para los que estéis empezando Es normal Es normal Hay gente aquí Que juega muy bien Como si me aquí Aquí me cogen un parque Y yo me seguí Y me dan Y ya pasa varias veces Me dan un baile interesante Pero bueno Esto es ir aprendiendo De poquito a poco Y disfrutar Sobre todo disfrutar De lo que hacéis Eso es lo más importante Bueno Creo que ha colocado ya Al pobre Yeti Lo ha dejado solo Ahora es cuando viene Blitz y el Yeti Se venga de todos Y Menos 1 a los pases Bueno Con Agi 5 Le quitamos 1 más 1 Simplemente Que ojo Tampoco es tan dependiente Esto es una cosa Que me gusta Los elfos pro No son Tan dependientes De los pases Para nada Además Se pueden jugar Perfectamente Con Y está aquí Natas Se está poniendo feliz Pueden jugar Perfectamente Simplemente A Lo que te A Entregas en mano Y además Ahora cuando Cuando venga la nueva edición Fambelroski Me parece Brutal Pero brutal Para no liarte Como tengas Un Como tengas Mira Como tengas un lanzador Con Fambelroski El otro con manos seguras La cantidad de casillas Que puedes mover A tiradas con repetición No lo pongas ahí Eso te iba a decir No lo pongas ahí Porque Te va a caer La experiencia En orse De primer grado Vale Ya sabéis Que la experiencia En orse De primer grado Viene a ser Lo que viene siendo Un surf En toda regla Me gusta Porque los echarse A un lado Que tienen Que tienen los pros Actúan muy bien De defensa Contra Contra De la furia Un 2 Se vuelve para atrás Vamos a ver Que Que nos propone Se están ocurriendo Un par de cosas Vale Si Aquí Hay que tener Vigilado a este De momento Solo los scoring threats Solo están aquí Hay que tener Vigilado a este Vale Esto es para simular Un línea Un línea Con herida Persistente Lo único que hace ahí Es Nada Patada en la cabeza Y campanita Vale Tengo dos opciones Que se me ocurren Aquí La primera Ya que nos han dejado Esto de gratis Pues Poner un elf Ahí Aún el phone No sé No me molesta Nada De hecho Ayudo a dificultar Un poquito El pase Aquí se me ocurre Haber tenido Una bomba Aquí Y Santas Pascuas Vale Vamos a Venir aquí Vamos a verlo Un poco difícil Las cosas A su progresión Vamos a mover El resto de piezas Primero Ah ya está Cubierto Ya podemos Mejor aquí Felices Espera duda No han entrado La chapa Vamos a Aplacer Un mortífero Aquí Vamos a Aúranos Aquí si quiere O lo que ha sido Tan interesante Traer Hasta aquí El aura Pero bueno Tampoco Vamos a ir ahí También Taras Así que sí Cubrimos desde abajo Si Si a Ferrero Le dan A un tío Que tiene lesión De espalda Pues Pues no lo vamos A desaprovechar Y aquí Vamos a salir Ahora Pues es que En el fondo Nos da un poquito Igual Porque estoy Teniendo El Uff Que bueno Ese Pou Se anda Para abajo Supongo No Vale Bien marcado Aquí no Puede Puede hacer Mucho Incluso Mira Vamos Esto que la cogiera Y se la pasa De aquí Este Tiene que hacer Todas las esquivas Si le sale Le ha salido Ojo Pero vamos a meter Un poco de miedo Vamos a ver Hasta aquí Vamos a ver el chat Que se cuenta Que era No hombre No Hombre Pepe Que bueno Pepe ninguno Me encanta el nick Que tal tío A ver Podemos moverse A muchos sitios Aquí pues Voy a hacer la esquiva Pero vamos Van a empezar A caer los unos En algún momento Menos de este Que de este no va a caer Ningún uno Porque Tiene repeticiones En general Estos jugadores Nunca se puede contar Con el doble uno Porque Lo más probable Es que no pase Absolutamente nada Bueno Supongo que no lo va a seguir No se queda aquí Este Este Salvo que marque este turno Otro golpe Y se va a llevar Su Su Esto siete No le veo Yo mucho Recorrido O sea que está bien Recibe a dos Pero hay que Hacer algo Aquí Barratear Bueno Vamos Hombre Lobillo Que tal También Que tal Todo Este aquí Está un poco O sea puede salir Perfectamente Pero está un poco En un Pret del hombre Pero hasta atrás No le está gustando Estas cosas Le van a salir El 90% De las veces No merece la pena Dedicar Ni medio pensamiento A Si sois jugadores Que os enfadáis Rápido Que no Que no gestionéis bien eso No gastéis energía mental En decir Es que le va a salir Siempre O sea no es cuestión Lo raro es que no le salga Vale Aquí nos va a pegar Vale Tampoco Aquí tampoco Más historia Vale Hasta nos hace Nos hace daño Pues mira Tiene la suerte No nos ha hecho daño De aquí vamos a ver Si intenta esquivar Uh Pues el Yeti Ojito Con el Yeti Vale Vamos a hacer cosas Aquí evidentemente Nos tenemos que cubrir Entre lo que podamos Si le pegamos Tanto más hacia su campo Mejor va a estar No le pasa nada Tan duros de armadura Hoy Lo ponemos aquí Una cosa Que si podemos hacer Una cosa Que si podemos hacer Vamos a hacer Aquí Vamos aquí también Vamos a ver Vamos a ver si sale El experimento Creo que la vamos a liar Vamos a ver si sale Ostras Está muy bien Está aquí genial Vale Vale Aquí incluso Vamos a ver Ya Empezar a repartir Finalizamos Le toca Dice Jotun Ese Mighty Blow Hubiese venido bien Pepe dice ¿Por qué no pusiste Mighty Blow? Porque soy Un poco tonto No hay más explicación ¿Qué pasa? Yo no estoy acostumbrado a jugar Con equipos que Big Guy Solo sabéis Los que me conocéis Entonces lo que hice fue Digo Ah Como el Yeti Ya tiene Mighty Blow No Tiene garras No Mighty Blow No es como el resto De De Big Guys Pues ya no necesito Una defensa Que le va a sentar Súper bien al equipo Porque Va a hacer que el resto La apoyen a dos dados Y tal Igual Total Que tengo aquí al Yeti Que bueno Pues ahí va Ahí va Frigo Pie Este no tiene esquiva Tres S2 Bueno Más complicado También el Mighty Blow Puede venir luego También puede hacer esto Por supuesto Lo que pasa es que Se va exponiendo cada vez más Y con los elfos Muchas veces Más con los pros Lo que tú Mejor puedes hacer Es poner las cosas difíciles Para que no se hagan Como ellos quieren Eso sí Cuando Cuando estos tengan regate Porque ahora sí Ahora Habéis visto Tiene SESA2 Cuando tienen repetición Se culen malas bestias Aquí por ejemplo Va a salir Sin mucho Sin mucho problema Va a salir a tres SESA2 Hacia arriba O incluso hacia abajo Si 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 se siente un poco Juguetongo Quien dice Pero vamos Bueno Va a intentar primero por ahí Tiene que por ti Esos errores que tiene Vamos a ver Tres S No Caen la primera Esto es peligroso para él No le va bien W1 No Dos Por eso ponemos Por eso ponemos aquí a la gente Vamos a aplacar Uy va Esas dobles calaveras Aquí han venido Out of the blue Nada Un poco nada Bueno No está mal Aquí ya os digo No campus Esto es un pisotón Es un pisotón De los que hacen época Campus Nos cortamos un poquito mejor Vamos a ver este mighty Si nos ayuda Buen planaje La chapa Lo arrasamos Perdón Aquí Sigue marcando Muy fácil Si quiere Pero bueno Le tendría que llegar al balón Que no es tan sencillo Aquí luego hay otra opción Que es Que es valorable Que es la de meterle Meterle el zap Al 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 este Esto requiere regate Nosotros no somos de regatear Vamos a jugar un poco A su juego Ah oye Si quieres gastar Blitzes Pues gástalos Ahí sí que nos vamos a poner Finalizamos Así que bueno Jotun dice Es más Es más táctico defensa Valdanadas Pues sí Pues sí Pues sí Que sí que es temor Que Bueno Tiene menos uno o dos pases Así que tampoco A la patada Está sacando unos dados De esquiva Que son Para el Fogro Son del horror Pero del horror Se ha quedado Con un único error Y ahora tiene Tiene que sacar A este no lo No descarto Que nos reíamos mucho Y voy a ver Un jugador Con el frico Con Norse Dentro del poco Y ahora Ahora me vais Vamos a ver Que hace él Pero igual Me entendéis La mirada El Jete aquí Está Está como una bestia No le hemos sacado Tanto Porque en eso Le hemos sacado Tres jugadores Antes le hemos sacado Alguno más Y ha recuperado Por KO Pero no está Siendo un partido Como para que diga Aquí está su vida Que bonita Y como para que diga Uf Me están Me están Masacrando Esta es la clave ¿Vas a hacer el pase O no? Si no hay pase Igual hay fiesta Vale Blitz Blitz Me gusta Me gusta Por que les ha Uf No se lo me mueve Un Blitz A un dado Con dos a por ellos Muy bueno Muy bueno Vale Y ahora viene La fiesta De jugársela Vale Uf Uno Cinco Uy Muy bien para él Muy mal para nosotros Vale Vale Entiendo lo que está haciendo Le ha salido Muy bien Vale Bueno Ahora vamos a tener que hacer Varias cosas La primera es Golpear a este Ese no Sacamos Vamos a cubrir Vamos a ver Vamos a ver si nuestro colega Nos saca de una Una vez más Nuestro amigo el Yeti Tiene que haber hecho Dos cosas antes Es que este Yeti Es mucho Yeti Este Yeti es una castaña Este Yeti Lo vamos a Lo vamos a echar Que es una auténtica Castaña Vale Nos vamos ahí Este es cuando aquí vendría Y haría así Pero no lo va a hacer Porque somos Demasiada buena gente A veces Vamos aquí Se puede escapar Se puede hacer cosas Si Atapó bien al lanzador A ver También os digo No estamos jugando aquí A la ansia viva Porque a la ansia viva Hubiera Hubiera ido pisando A todos los elfos Que había en el suelo Tampoco es plan ¿No? Vamos a intentar Hacer un partido Un poco de Que el objetivo No es destrozarla Al equipo Ni mucho menos Incluso el mago Esto me pasa Esto me pasa Porque juego al FOSPRO Esto llega a ser un tío Rando en el ACPL No Campus No Chao Y no al FOSPRO Y vamos El mago Hace cinco turnos Que no lo tengo en la mano Vale Si puedo pegarle Está aquí Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa me gusta Esa me gusta mucho Plitz aquí Son dos dados Por la defensa Luego la defensa Sale hacia arriba Y va hacia abajo Se puede montar una buena Vamos a ver Dados de plagaje Le sale Le sale el bueno Le sale lo que necesita Sí que es cierto Que este lo tiene Que el No Claro Lo ha levantado No Nada 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 Me callo Me callo Y me recallo Vamos a ver Si ahora Se hace la fiesta De venir Se hace a cualquier lado Acabo de ver Al rato Diciendo que Miau Vale Le sale Perfectamente Y vamos a ver Si viene Esta línea De fondo Esto será Tercera Se lo ha Cuatro Lo que pasa es que Si lo vas a Ahí tiene el riesgo Si lo coloca aquí Bueno Tampoco lo podemos Surfear Porque tiene Tiene pase lateral O sea Así Uyuyuy Cucurru 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 Quiero venir El plagaje Y ahora ya Algo me estoy perdiendo Que quiero ver Que hace Pepe ninguno Ha canjeado El parlo italiano Andiamo Andiamo La jugada Tutto dipende Della situazione Del lanzatore En relazione Con el scoring 3 Vamos a ver El plagaje El plagaje Andiamo Mala fortunata Eh Mala fortuna Bueno Bueno Mantiene la No mantiene La verticalidad Pero El jugador Está Está haciendo Una Una buena Laboro O para Las 4 Andiamo No se puede No fallar Tanta esquiva Esto Increidible Bueno Dicho lo cual Esto Para los que lo vean Luego en diferido Y básicamente Flipen Esto lo he hecho así Porque hay una opción De tweets Que se pueden canjear Cosas Y hay una que es Olimau Parla italiano Así que Este ha sido El parlare Del italiani Vale Eh Se han cansado Han dicho Anda ya Vale Entonces Como anda ya Anda ya Este también dice lo mismo Dice Ala Te pego aquí Pensando cual va a ser Del Blitz Porque se me ocurre Se me ocurren Maldades Varias Vamos a hacer una cosa Chicos Me vais a perdonar Vamos a hacer una cosa Un poco loca Vale ¿Vais a decir Más? Yo os diré Sí A ver que tal sale Dependemos de De momento Parte 1 Del plan sale Si es aturde La parte 2 Del plan Vamos a ver La parte 3 Del plan Es que esto Salga bien Oh Venga Estoy jugando Mierda Encima aturdeo ¿Cuál era la parte Del plan? Voy a dejarlo aquí Voy a pegarle un rayo Y que fuera Lo que Nufle quisiera Dice Pepe Ninguno eres el Joaquín del Norte Sí sobre todo Porque no No tengo ni puñetera Idea de italia Pero cuando tengo Ni puñetera idea Hacedme caso que es O sea 0 Y 0 es Menos 3 Hugo pone los puntos Suspensivos Yo juego Norse Pero siempre Ya sabes Que me gusta Aquí Ahora Luego Snorroson Fuera Aquí está dentro de Aquí le va a caer un menos uno Bien golosón Tiene que venir Si realmente quiere hacer el pase Tiene que venir por esta zona Porque el yeti aquí Es mucho yeti También También a 33 Con interceptaciones A 5 Con el Redroll 5 son 5 Y 6 en mighty block A ver ¿Qué hubiera pasado con el mighty block? No veis nada Esto es un 10 Y a 5 o 6 Hubiera sido un 7 Un 7 no es nada Porque lo bueno es el 8 Que es la campanita Si es que Sois unos exagerados Sois unos exagerados Esto le queda ya poquito Hombre que bueno Señorito Que nos sigues desde hace Desde hace un par de minutos Me alegra un montón Y Oh Oh Se va a jugar a un dado Lo interesante es la cestetamina 6 O sea Todavía nos va a meter El pejo Tatsaun Vamos a ver Juan aquí Como te salga la calaverilla No No le ha salido Le ha pegado Saturno Le ha pegado a la fresa Bueno Y ahora viene Poniendo música que os mole Eso es a 6 Eso es una locura Mejor vente por el costado Sigue siendo a 6 Te lo voy a decir Que la hora del 10 Le quita uno Y el solo otro Me pregunta si se la juega o no Bueno Ahí ya cada uno Cada uno con sus cosas Agile a uno Igual hay que cogerla con el Yeti Si se le cae Ahí está 5 La mejor que tiene Si la coge Xocora Subiría de nivel 3 2 1 Corre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La jugada Saca un 2 Ese 6 Nuestro 6 No Es 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 Nada Es Es un 1 Es Es un 1 Es un 1 Digo pues ni eso Nadaría No, la culpa es mía Este llegaría Es que soy Soy tonto Vamos a decirlo con todas las letras Soy tonto porque pienso Sigo con la mentalidad de esto y pienso Como este llega La cosa no es marcar este turno Que tenemos tres Vamos a hacer placaje Asegurar Vaya castaña de placajes Entre nosotros Esto Toma castaña Si que voy a placar con el yeti Porque este yeti Entre todas las cosas lo que es Es un cachondo El yeti El yeti ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiere golpe mortífero? Si hace 7 Te ha sacado un 12 Joder Esto yeti Sácamelo contra cualquiera Que juguemos Macho Está el yeti con su lesión Dos dados aquí Dos dados allá Pues dos dados allá Ahí está Cabezazo Dos minutos Sí o no Sí o no El chat Va un poco lento Rápido todos ¿Sí o no? ¿Intentamos hacer touchdown? ¿Sí o no? Línea con furia Tú sí que sabes Gracias Munglo Majo Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Qué leche Se va a dar Hemos venido a jugar No No Ay Él tiene el re-roll Ay Pone chao Para habernos matado Ay Qué bueno El escalón Os voy a enseñar A ver si A ver si se ve Este me lo compré En la Bilbali Y os voy a contar La historia de este dado Lo compré en la Bilbali A ver si se ve Esto es Hay que poner Esto es como Las youtubers de maquillaje ¿No? Veis ahí que está Que hay un escalón Ahí está Y se cae ¿No? Y el resto de las caras Son azules Esto es para los aporellos En teoría Entonces yo compré Este dado Otro día el correo Se va a llevar un viaje Yo compré este dado Lo tiré tres veces Salieron dos escalones Y dije Este no Este dado Viene para casa Pero este no juego Esa es la historia del dado Pero aquí Que tenéis poca fe En los norses Ay yo desde luego Me ha venido bien Pero me lo estoy pasando pipa Solo ha habido una lesión importante Que creo que es esta línea Dice ya Eso sí Claro Este ahora coge A dos Es con redroll La cosa es que tampoco Tiene un pase claro Pero bueno Yo creo Igual ahora dice algo Yo creo que ahora Que Muglum se ha salido Porque dice Este tío Este tío está tan lobo Que yo me voy Que yo me voy Hombre No, no, no No me pueden No me pueden ver Con esta gente Voy a ver que gente Está jugando a Blood Bowl Para luego Hacer un raid De estos Oh, está Mirabeth Hombre No he visto Que ha pasado Uy Es un campeón El corredor Vainilla Está top Y como bien decís Frejopiel Le va a quedar Un MVP Se la está preparando Para el último turno Lo que pasa que Lo que pasa que Lo que pasa que Ya Aquí hay un tema Aquí hay un tema Que ahora lo vais a ver Uy Es uno De hecho Yo quería Para el pobre oreo Yo quería Ese dado Vamos a ver La recogida Uno Vamos Un tre Un tre Un tre Clungu Clungu Tres Dos Uno Ay, 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 ay Ay El Yeti Uy, pesada Se salía Tutun Tuntun 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 Desde luego Por lo menos No va a ser El que lo intente Con todo Sabría que jugar Suena por ello Vale 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 Vamos a ir haciendo Primero las cositas De hacer El mago nen Que se te olvida No, si, si No, no Si no O sea, no El mago no El mago no Aquí hemos venido ¿Tú cuánto tienes? Siete Y tú Cinco Aquí vamos a hacer Intentar que la magia Fluya ¿Veis? Pues el frenesí es para esto Riesionado Os prometo que estaba a punto De intentar cogerla Con oreo ¿Qué más da? Vamos allá ¿Sabéis? Una cosa preciosa Y sería precioso Que esto pasara Es que se me caiga el balón Aquí Caiga aquí Rebote Salga por aquí Y ya nos caemos En todo Así que bueno Vamos allá A ver qué quiere El lootball ¡Vamos! Jugada élfica Ahí está Ahí está la jugada Habíais tenido todos fe En que esto iba a ser así Lobillo dice otra cosa No Pero el partido es divertido No Lo siguiente Lobillo creo Pocos partidos has visto tú Míros me temo Porque Son todos iguales Son todos Tienden a ser todos iguales Y le vamos a dejar Si es capaz Si le es capaz De hacer un semi-one Se lo vamos a dejar Si no Le vamos a hacer Una leche en línea Vaya celebración Parecía CR7 Me encanta Jotum Dices que el juego Es pelota Pelota sangre por algo Tanto pase Tanto pase Pase Lo siguiente Me he visto Casi todos estos partidos Ostras Muchas gracias Lobillo Pero con Norse Esa es la leche Yo con Norse He descubierto La locura De que me encanta Tener Frensys en el equipo Que hasta se lo he puesto En una línea La gran locura De ponerte a repartir Y además A la vez tener agilidad Sí Y que te repartan Me parece Un equipo divertísimo Yo no lo juego A las más o menos Yo no lo juego Al nivel que La gente buena lo juega Porque requiere De un posicionamiento Que yo ahora todavía no tengo Porque se acostumbra a jugar Otro tipo de posicionamiento Pero Buah tú Son divertidos a morir Divertidos a morir Es un garapas Es tal Le voy a cascar a estos dos Le voy a dar a Pili A Pili Y a Mili Si los deja Si no Igual le pego Le pego un rayo A Pili O a Mili No, tenía dinero Igual los puede fichar Así va un poco Que tiene cinco Porque Ah, menos uno Por el sol Bueno, aquí Chao Con todo el cariño Les he hecho todo mal O sea, pasaselo a un receptor Que repita Aunque sea el recibido Acaba Bueno chicos Vosotros que sabéis Más que yo Con Le pegamos Con el Yeti Os dejo elegir a vosotros Con el Yeti O con el Mighty Blow Con Nata Mude 16 O con el Yeti A ver lo que dice O sea, que no me hago para nada Yeti dice el ovillo El Yeti dice Hugo Si es que para qué os pregunto Si es que para qué os pregunto Aquí os pregunto Yona Pero Pero es más divertido Plagar con el Yeti Claro que sí Vamos con el Yeti Oh yeah El triple empuje De la muerte Y Nos despedimos Con un 6 Con lo cual Ni vuestro famoso golpe Ahí va Porque sé que os gusta Porque es lo uner Si no La falta de respeto Turno 16 Bueno, pues espero que El próximo encuentro Le he hecho esperarlo Por la broma Usar el apotecario Tengo un placer Bueno, el balón El balón lo tiene él Eso es Así que finalizamos Bueno Vamos a acabar Haciendo aquí Una marca La muerte Y nos vamos Ya está La bola Mira Moonglum No lo había leído La bola de fuego Ya está O sea No, mi dolor No, hombre Pobrecillo Que ahora le dan el MVP Mira el corredor Que buena Y vamos a ver Un segundo dados Porque yo creo que Ha ido Mal Las esquivas Vulcan Dragon Son estos los regates La 76 Para ser el force Es bajito O sea No está A ver Tampoco es Bajísimo Viva sala Baja mal Armadura Me heridas Muy bien Me heridas Las salvo muy bien Eso que había Algún mighty Nada Dos he ido Como esto Nos tiraba todos Le he ido Muy bien Nosotros Joder En los pos Si que me he ido Dando cuenta Que era exageradísimo No, mirad Cuantos unos Por ellos Hemos fallado todo Armadura Bastante Bien Animal salvaje Muy bien Del yeti Despertar Bien solitario Que ni lo teníamos Que haber tirado Vale Pues vamos Vamos a validar Un segundo el partido Vamos a ver Cómo se nos queda Nuestra Nuestra gente Este es el grupo Uno Agenda Solo queda Antes muertos Que el fillos Me encanta Me encanta El nombre Vale Pues organizado Fresquito Ahí están Vamos a ver Cómo están Están terceros Dos dos Uno Pasar la primera vez Con lorses Ni tan mal Y nos suben Dos Nos sube Vainilla Doble uno Guau 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 Vainilla Guau ¿Qué hacemos con Vainilla? Que ponemos Lanzamiento seguro Vainilla Manos seguras Es general Uf 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 Guau Vainilla Tío Tengo un tío Con agallas Y golpe Uf 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 No sé Tengo un problema Este lo voy a pensar Yo Vamos a ver Chocolate Que sube Un nueve Bueno Nueve Le podemos poner Un plagaje Tradicionero Ya tenemos uno Le podemos poner Un plagaje Vale Pues no lo voy a pensar Estas dos La subida doble Me pone la carita La carita triste Bueno Pues compraremos Un orse extra Y a ver que le pongo Al corredor Un corredor Con dobles No sé que No sé que dice Uno Que dice Lo que se supone Y dos Que me apetece a mi Vamos a ponerle Esta mirabeth Por aquí Además está Está con cámara Y todo Bueno 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 Vamos a hacer un raid Ya mismo A mirabeth Si El corredor Tiene doble Mungulum Voy a ir empezando A A prepararle El raid Me interesa Lo que diga Mungulum Evidentemente Que es A ver Vamos a esperar A que no responda Difícil Mmm Si Si Yo también Lo veo muy difícil Puf Pues me lo voy a pensar Mungulum Yo tal vez lo he pensado Lo de líder Pero No sé Ají no Ají no es doble Doble son Pase y fuerza Para Para el Para el corredor Son ají y fuerza O sea ají y fuerza Perdón Fuerde y pase Con lo cual Se pone ahí Pero bueno Le daré una vuelta Ya lo siento Tengo que cortar Líder Lo gusta Mungulum Pues lo tendremos En consideración Y vamos todos A ver la mirabet Y nos despedimos Nueve segundos Me deos al raid Si os animáis No Tampoco es muy buena Me pone que podemos Hacer un raid De cero Le voy a volver a dar A ver si os animáis Y si no Pues nada Pues me voy yo A verle Nada Cero espectadores Listos No sé si es Que no carga Pues le voy a dar al raid A ver si A ver si me han dado bien Y si no Pues nada Hasta luego Adiós Adiós